En principio, The Walking Dead es una producción que se reinventa cada media temporada y por eso, cuando la serie regrese en octubre próximo, seguramente habrá algunos cambios, principalmente por la aparición de Negan, Jeffrey y Dan Morgan, al final de la sexta entrega. En ese marco, el showrunner de The Walking Dead, Scott M. Himple, comentó que el mundo se abrió en la mitad de temporada y se abrió a algunos lugares oscuros. En la próxima mitad de temporada, el mundo se va a abrir aún más y vamos a tener una gran variedad de ambientes y una amplia variedad de tonos y caracteres. Estoy muy emocionado por todas las diferentes historias que vamos a contar. De acuerdo a Himple, la séptima temporada de The Walking Dead empezará con la mayor cantidad de hilos narrativos relatados hasta la fecha, por lo que aseguró que las cosas van a comenzar muy, muy, muy oscuras. Pero eso no será toda la temporada, porque habrá, oscuridad sobre oscuridad, sobre oscuridad. Estoy muy excitado por todos los viajes individuales de los personajes, excepto por la forma en la que empezará, la temporada. Será horrible, agregó el showrunner de The Walking Dead, sin revelar el nombre de la víctima de Negan.